María Fernanda Cabal le envió advertencia a la nueva fiscal general. Deberá estar a la altura de las investigaciones de Petro. Las palabras de la senadora del Centro Democrático siguieron después de que se conociera que Luz Adriana Camargo Garzón se convertiría en la nueva fiscal general de la nación, esto luego de ser escogida por la Corte Suprema de Justicia. El 12 de marzo, tras cuatro intentos fallidos en la Corte Suprema de Justicia para seleccionar a un nuevo fiscal general, en el quinto intento, Luz Adriana Camargo Garzón fue elegida para liderar la Fiscalía General de la nación. Esta decisión de la Corte Suprema de Justicia generó diversas reacciones entre figuras políticas del país, incluida la senadora María Fernanda Cabal del Partido Centro Democrático, que afirmó que la entidad deberá estar a la altura de las investigaciones relacionadas, de alguna manera, con el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. En su publicación, la legisladora de la Comisión Primera del Senado de la República tras la elección de la nueva fiscal, señaló la importancia de que la Fiscalía General de la Nación ejerce su labor con independencia y compromiso con la justicia. Enfatizó la relevancia de avanzar en las investigaciones contra Gustavo Petro, su hijo Nicolás, su campaña, Pecode, Lauso, el llamado Pacto de la Picota, entre otros casos polémicos. Cabal subrayó que el papel de la Fiscalía es crucial para garantizar la transparencia y el estado de derecho en el país. La Fiscalía General de la Nación deberá estar a la altura de las investigaciones contra Gustavo Petro, su hijo, su campaña, Pecode, Lauso, Sadi, el Pacto de la Fiscota, entre otros apoyos cuestionados. Debe ser una fiscalía independiente y al servicio de la justicia, dijo la senadora por medio de su cuenta de X. La designación de la nueva fiscal sucesora de Francisco Barbosa ha estado envuelta en controversias significativas. No solo llamó la atención que todas las candidatas propuestas fueran mujeres, sino que además diversos grupos en el país denunciaron en repetidas ocasiones presiones ejercidas sobre la Corte Suprema, con el fin de agilizar la elección de la funcionaria. Al inicio del proceso de votaciones programado originalmente para el 7 de diciembre, fue aplazado debido a que la sala plena no contaba con la posesión firme de 23 magistrados, lo que llevó a que el trámite se retomara el 25 de enero. Según indicó la Corte, esta etapa final del proceso podría durar varios días, realizándose únicamente en una quinta votación del alto tribunal. Además de las senadoras de oposición, otras personalidades políticas compartieron su opinión frente a la nueva líder del ente investigador. Uno de estos fue el excandidato presidencial Sergio Fajardo, quien comentó algunos retos que bajo su perspectiva Camargo tendría que enfrentar en su nuevo cargo, sacó su hoja de vida. La fiscal Camargo tiene un reto de marca mayor, recuperar la confianza en la fiscalía. Demostrar que en su administración no entra el clientelismo y la justicia no se convierte en una herramienta para pagar favores políticos. Tiene el reto de recuperar el valor de la esencia y la transparencia para darle sentido a la majestad de la justicia. Su hoja de vida es destacada, hay esperanza, dijo Fajardo por medio de su cuenta de equis. Alguien más que tuvo buenas palabras para la nueva fiscal general de la nación, aunque su postura frente al gobierno nacional y al presidente Gustavo Petro sea criticado por el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Sobre ella comentó que su intuición le dice que no se dejará manipular por la administración pública del país. Revisando una hoja de vida de la nueva fiscal Luz Adriana Camargo veo que no hay dudas sobre sus calificaciones e integridad. Mi intuición es que no se dejará manipular por el gobierno, ojalá sea así, y que sea efectiva contra la delincuencia y la corrupción. Opinión político por medio de su cuenta equis. Por su parte, el senador cercano al gobierno nacional Iván CPA comentó al respecto lo siguiente. Los únicos que deben temer la elección de la nueva fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, son quienes transgreen la ley.